El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, Él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. María se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. La fiesta de Santa María Magdalena, esa discípula de Cristo, que caminó con Cristo durante mucho tiempo en su ministerio público, nos muestra y viene a confirmarnos ante todo que el cristianismo es la religión del encuentro. El encuentro con alguien. Como lo dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica de Euscaritas, esta. No se empieza a ser cristiano por una idea, por una doctrina. Porque yo he leído en un libro algo sobre Dios, porque he visto una película y ahí empecé a ser cristiano. No. Se empieza a ser cristiano con el encuentro. El encuentro con un acontecimiento, una persona que cambia el horizonte de la vida. Eso es lo que nos refleja muy bien la fiesta de Santa María Magdalena. Que el cristianismo es una religión del encuentro, el encuentro con una persona, el encuentro con Dios. Y cuando se da ese encuentro, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y la lectura que hemos escuchado en esa celebración, se enfocan en el tema del amor. Del amor. Esa relación de amor entre la esposa y el esposo, como lo canta la primera lectura, el libro del Cantar de los Cantares. Ese amor tan profundo que María Magdalena le tiene a Cristo, que ella, con el dolor que tenía, fue al sepulcro el primer día para embalzamar el cuerpo del Señor. Un amor que se preocupa por el bien del otro. Un amor que tiene ojos para ver la necesidad de la otra persona. Un amor que no espera solamente recibir de la otra persona, sino también dar. Un amor motivado religiosamente. Eso es lo que nos enseña Santa María Magdalena. Que cuando uno se encuentra con Dios, tiene que dar un cambio a su vida. No puede seguir viviendo la misma vida. Algo tiene que cambiar. Hemos escuchado en otros pasajes del Evangelio, que esa María Magdalena fue la que Jesús expulsó de ella siete demonios. También otro pasaje nos dice que fue ella que, con el perfume, echó un jarro de perfume sobre los pies de Cristo, y lo secó con su cabello. Ese encuentro con Cristo le llevó a dar un paso concreto. Seguir al Señor. Pero seguir al Señor por amor. No porque tengo que sacar algo de Él. Él ya me ha dado. Ahora a mí me toca darle. Esto es muy importante para nuestra vida como cristianos. Debemos preguntarnos por esa respuesta de agradecimiento para con Dios. Tanto hemos recibido de Él. Tanto. Pregúntémonos, ¿qué estamos dando? ¿Qué respuesta de amor? Es decir, ¿cómo está nuestro agradecimiento? ¿Cómo está nuestro agradecimiento para con ese Dios que continúa derramando la fuente de su amor sobre nosotros a través de los sacramentos? La penitencia y la Eucaristía. ¿Cómo está mi respuesta de agradecimiento? Eso es lo que te pregunta ahora María Magdalena. Eso es lo que te enseña esa mujer. No se han quedado los brazos cruzados ante la muerte de Cristo. Se fue a buscar al Señor. Se ha preocupado por Él. Se ha preocupado por Dios. Dios, ¿cómo tú te preocupas por Cristo? ¿Qué preocupación tienes cuando tú vienes a misa? ¿Vienes porque es domingo y tengo que cumplir con el día dominical? ¿O vienes porque sientes en ti una deuda de agradecimiento con aquel que le dio todo por ti? ¿Que esa deuda de agradecimiento no la puedes pagar un día ni un minuto toda tu vida? ¿Tienes que pagarla? ¿Tienes ese corazón que todos los días está ensanchando de agradecimiento por el Señor que te mueve a buscarle como María Magdalena? Queridos hermanos, eso es lo que es el trasfondo en nuestra vida cristiana. Hemos recibido tanto y estamos llamados también a devolver algo de lo mucho que hemos recibido del Señor. Si la vida no está, la vida cristiana no está fundada y fundamentada sobre el agradecimiento, más pronto o más tarde uno se cansa. Uno se cansa por hacer las cosas. No debemos de olvidar de que Él ya nos ha adelantado pagando la deuda contraída por nuestros pecados. Y todo lo que hemos recibido de Él no es porque lo merecemos. Nadie merece la muerte de Cristo en la cruz. Nadie merece los sacramentos. Nadie merece que Cristo se quedara en la Eucaristía. Nada es cuestión de merecer o derecho. Todo es don. Y María Magdalena, sabiendo que no merecía esa curación, ese exorcismo que Cristo le ha hecho, Cristo le ha devuelto la vida, ha puesto toda su vida a su servicio. Pidamos al Señor que nos ayude, que el ejemplo de esa gran mujer nos ayuda a nosotros también. Y como se dice que todo pecador, todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro, que al encontrarnos con Cristo sepamos que ya nuestro futuro es Él. El presente y el futuro con Cristo. Dejemos el pasado. Tal vez tu vida en el pasado ha sido una vida desordenada. Una vida que no ha honrado a Dios no te encierres en tu pasado. María Magdalena te dice con el hecho de haberte encontrado con Cristo, con el hecho de entrar en el confesionario y decirle todo lo que tú has hecho de mal, pedirle perdón, ahí empieza una vida nueva con Él. Síguele. Síguele con toda tu vida, tu amor y intenta todos los días para que tu vida sea siempre una gota de agradecimiento que vas echando en el mar de esa grandeza del amor de Dios que la ha manifestado con la humanidad. Que Santa María Magdalena interceda por nosotros. Hacemos un momento de oración en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!